Hey, muy buenas a todos y antes que nada no reinicie PC Si ven algún pequeño lagazo o cualquier otra cosa no he reiniciado la PC Estoy grabando esto el mismo día que lo tengo que subir Porque estuve esperando Estuve esperando aquí con las vaquitas el estreno de nuevo personaje de Nunu Ahora para no esperar tanto voy a tratar de... esto es en LOL Vale, voy a tratar de que no hayan tantos tiempos de espera para estas cosas Con varios motivos, van a ver que tengo puesto el creativo por dos cosas Muy sencillamente, he decidido hacer la araña en creativo No por una tontería singularmente extraña Es que me he mandado una... ahora se los voy a mostrar, vale Esto, entre bloque y bloque, después tengo que repasarlo obviamente Esperen que se los voy a poner de día Entre bloque y bloque me he hecho una monstruosidad aquí Esta es la araña, ahora sí se parece más a una araña ¿Ven? Esto ya está tomando forma Esa sería la parte de la cola que tendría que ser un poquito más grande Pero no me alcanza por los árboles Ven que tiene un pirulo ahí por ese tema Hay varios retoques que le tengo que poner Tengo que quitar varias líneas de margen Que le he puesto para poder mantenerme Dentro del episodio lo que quiero hacer es decorar un poco esto Llevarlo un poquito más al borde Pero hoy Quiero hacer varias cosas Empezando primero por Comenzar la construcción de lo que viene siendo La cara de la araña Van a ver que por... Uy, si baja esto ¿Bajas? Gracias Bueno No, no me da bola ahí en Minecraft Van a ver que por la parte de abajo Es plana La voy a dejar plana Por aquí porque no... Ah, perdón Wow Parece que estoy medio resfriado Eh... Ven que la parte de abajo es plana Porque no me da para bajarlo más Es más Eh... Tal vez podría hacerle la cara Eh... Un poquito más baja Ahora lo que voy a hacer es Como si fuese Eh... Sin creativo, ¿vale? Eh... Voy a ir a buscar cosas También tuve que poner Eh... Estas las craftee Eh... Lámparas de glowstone Dentro de... Dentro de la parte baja del bicho ¿Por qué? Porque esta parte baja Ahora estoy en... 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 En coso, eh Así Puse estas Pero aquí abajo Por dos motivos Y el primero Es que aquí Eh... Ahora estamos en pacífico Cuando no estaba en pacífico Esto, aquí se generaban Una cantidad de bichos Impresionante Al estar en difícil Y bueno Me petó el servidor Vale No sé por qué Pero... Petó Así que... Eh... Tengo miedo De que vuelva a pasar Ahora lo voy a quitar Porque se ve que Justo le emboqué Una zona Para hacer la caza Que o es el bioma O no sé qué Pero se genera una entidad Eh... Nunca pasó, eh Se generó una entidad Dos veces Dentro de la araña Porque después yo Me fijé con un mod Eh... Como Y se generaba Dentro de la araña Así que... Mi día a día Mi día a día Bueno Hoy vamos a hacer Eh... Dos cosas distintas Primero Me voy a sacar los hacks Así Y... Eh... Vale Creo que Todo esto Son cosas que He ido utilizando Quedese tranquilos Tengo ganas De proseguir con esto Pero para proseguir con esto Necesitamos el material Y para conseguir Más de este precioso Y valorado material Primero quiero ver Si con todo el tiempo Que llevo aquí La experiencia esta Si yo trabajo Perfecto Macho Más creo que Trabajo Trabaja demasiado bien Eh... Ay Tan engripado Estoy macho Eh... El tema Gracias Eh... Tengo ganas De ir al Shadow World Esto todavía no lo arreglé El Shadow Ya lo arreglé Es más Voy a Voy a quitar una alfombra Me lo voy a llevar Y voy a ponerla allá Estamos escasos de recursos Eh... Madera Sería lo primero Que tendremos que conseguir Vamos a entrar aquí Y se mete La... Esta Aquí Vale Ahí va Y esto Lo quito Me quedo con esto Y creo que con esto Va a ser suficiente Porque ya se consumen Todos los protones Y que si vamos Vamos Todavía Subiendo la cuesta Es que arriba En mi casa Se armó La fiesta El pobre El gitano Y el moicano Es más Creo que me van a faltar Pobre gitano Y el moicano Tirito Tito Tito Tirito Tito Tito Vale Voy a ponerlo así Por lo menos Para ir Completándolo Eh... Si escuchan ruido Es porque están De construcción Al lado de mi casa Es... Si Ya se Casa de gente Que graba para youtube No voy a decir youtuber Gente Casa de gente Cualquier cosita Que grabes para youtube Es como llamar A que la construcción Venga a ti Dices Construcción Ven a mi Y aparece Esto es darkstone Cobblestone Mira este es el material Que necesito Voy a quitar esto Y esto voy a quitarlo Voy a quitar también Los picos Que los multiplique Voy a quitar los palos Y me voy a poner Eh... Las cosas aquí Arriba Ahí estamos Y voy a bajar Esto que es darkstone Cobblestone Que me va a servir Para hacer el resto De la araña Dentro de los episodios Y voy a tapear esto Aunque sea con esto Ah bueno Esto no es Bueno Voy a taparlo con esto Para poder poner las alfombras Mira que tiene narices Que me haya parecido Además no tengo idea De como eh Ah Tengo que quitar el pacífico Cierto Que aquí La mayoría de las cosas Aparecen Porque está esto Vale Vale El tema es que Se generaron La plaga negra Black plague El muro En tu puerta Cada vez que Se entra el creativo En este mundo Aparece una parte De Laika Knights Que es bastante jodida Saben Bueno Ahí vamos 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 Ahora aquí arriba Me gasto en toro En torito Torito Si ven que va un poquito Más fino de lo normal Es por Porque no reinicie la PC Es más No sé Hace cuánto Que está Encendida La pavada Tengo que subir Vale Por aquí Quiero Hacer un capítulo Medio de construcción Otro Vale Esto ya es un cachonde Eh Pi Pi A que este jefe Muy bien ¿Alguien más aquí arriba? Que leche ¿Alguien? ¿No? Bueno A entorchear Es Lo único que me puede salvar Alguien que no tengo entorches ¡Hala! Que susto La leche Así que lo escuché Bueno El tema Voy a empezar A ver si tengo No La camita No está No está Recuperada Me cacho en 10 Bueno El tema Voy a gastar ¡Aaah! ¡Wow! Voy a gastarme La Darkstone Cobblestone Tengo que antorchear Más esta casa Ya no es un chiste Porque encima Se están moviendo Allá Gente Que no me gusta Que se muevan Vale Aquí Estoy planeando Hacer La cabeza Solo que la tendré Que haber hecho Un cubo aparte Si se fijan Tendré que también Haber hecho Más parecido A lo que viene siendo La cara De una araña Del Minecraft Pero si No me hubiese gustado Haberlo hecho Cuadrado Y imitar También lo que es Una araña Me gusta Más El hecho Realista Porque si ustedes Se fijan Cuando yo hice El golem De Malday Bondad No lo quise hacer Como un golem De Minecraft Todo cuadrado Así feucho Lo hice Más bien Como un golem Como yo pienso Que sería un golem En la vida real Un golem De veritas De veritas Estoy haciendo esto así Porque en algún momento Lo voy a tener que doblar Hacia arriba O quizás Podría hacerlo En plan Cuando termine Y tenga suficiente espacio Para hacer los ojos Podría hacerlo En plan cuadrado Estoy apretando El shift En todo momento Para no Para prevenir Desventuras Lo que quiero hacer Es que los ojos Estén en un frente Para así Cuando yo venga De frente A ver la araña O cuando venga De frente Desde abajo Se puedan ver Los ojos Directamente Y no No tener que andar Buscando un foco Para poder verlos No quiero ir a dormir Porque es simplemente Hecho de construcción Trabajo de construcción Y no No me sale a cuenta ¿Vale? No me sale a cuenta El tiempo perdido Del video Es ni ir A hacer las Travesías Para dormir Además Trabajar a oscuras En minecraft A veces Cuela Bastante Vamos a poner esto así Esto así Nos gastamos estos bloques Que son En realidad son nados Son para que ustedes ven Que construyo un poco Pero me he pasado Horas Aquí dentro Si le pueden preguntar A Bueno Si tenía lag Macho Justo uno de estos Tiene que aparecer hoy Vale Es que estos dan Dan bastante por saco Con el tema de lag Porque esas pelotas Son entidades En realidad Que se generan Al panestir De ese monstruo Y Laguean Mogollón Vale Esto está Esto está Esto está Esto está Tatu 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 Vale Y aquí Ya tendría que tener Espacio Me voy a ir de acá Porque ese hojazos Ese hojazos No me va a dejar en paz Voy a ir a dormir Porque ya Ya la pavada De no dormir Terminó Hay tantas entidades Que ya Hasta da miedo Ay Dios Tengo un refrio Poluto Se ve que habré pasado frío En la noche O no se que Hoy Estoy bastante intranquilo Porque me desperté Y tenía un armario Como Wow El armario Revisado No se porque era Yo creo que se pueden hacer Unas vallitas Que quiero ver Ahí hay una Little maid Es la que sobrevivió Al cataclismo De las muertes Eche macho Está yendo Bastante mal Voy a bajarme El renderizado Un poquito Hasta que vuelva Algo Algo se debe estar Generando Que le baja Los FPS Porque recién No iba tan Tan lag Vale Vamos a poner Esto aquí Bien Y se pueden hacer Efectivamente Vayas de esto Pero el tema Es que tengo tanta porcaría El inventario De las entidades Que voy matando Día a día Vale Creo que con esto Va a ser suficiente ¿Por qué? Estoy haciendo estas vallas Dirán ustedes Y yo les voy a decir Ja ja Pequeño secreto De alquimista Lo tenemos por aquí Y Che macho Estoy perdido En mi propia casa Vale Esto Es para que cuando Vengan las visitas Tener esto Preparado Ah por cierto Schneider me pidió El El pack El pack de mons ¿Por qué? Porque él tiene un pequeño ritual Que me hace estallar la casa Cada X tiempo Para ver Si Si No Simplemente para Hacer estupidez Pero me pidió El pack de mons Vamos a ver Si Esta vez Cumple lo que dice Y la hace estallar Como es de vida Vale Pongo esto Tengo miedo Porque últimamente Con los tiempos De los videos Estoy viendo cada rato El reloj Porque últimamente Con los tiempos De los videos O se me pasan O me quedo Excesivamente corto ¿Sabes? Vale Vale Esto ya está Por cierto Tengo que ir A hacerme más candelures Porque si no Bueno Mira aquí Mira Mira quien llegó Grace Prepara las albóndigas Este cuando muere Me deja esto Vale Un nuevo bicho Asqueroso Además La cantidad De estos bichos Que he matado En En la serie No es mi medio normal Además hay uno Que me hace saltar Bastante Por cierto Que me gustaría Saber donde está Ponemos esto Ahí hay una valla Mal puesta Estas vallas Por cierto Son Las cuentas Como si fuesen Piedra Cosa bastante extraña Me encanta El estilo japonés De la casa Lástima que tendría Que hacer Wow Que los ventanales Madre mía Mi voz Hola señora Tendría que hacer Que los ventanales Lleguen hasta la parte De arriba Del todo Esto no sé Por qué lo hice así Pero Disgustante Disgustante Vale Ahí estamos Lo mismo Lo voy a hacer Al otro lado Y voy a ponerme A multiplicar Antorchas ¿Por qué? Porque es bastante feo Tener un poco iluminado La casa Y si no la ilumino Va a pasar Lo que pasa siempre Que se me genera El ciento Y la madre Y me revienta Es la verdad No es la mentira Que bonito Es la verdad Esto es Ojo de araña Que no sé por qué es así Las alfombras Me las voy a quedar acá Y voy a multiplicar Antorchas No sé por qué Estoy tan resfriado Macho No tendría que estarlo Vale Esto así Esto así Lo pongo acá Y Se viene Cinco antorchitas más Que creo que esto Estas antorchas Al ser de chises Cuestan más Que las otras Bastante más Bueno Ahora tengo que ir A la parte de arriba De mi casa Porque claro Yo no tuve en cuenta De qué hacer Semejante marañón Hablando de marañón Es que estos bichos macho Dan un por saco terrible Encima de esto Esto es lo que más me molesta De estos bichos No todo lo demás Esto Vale Venimos por aquí Y yo creo que la más Parte que más Se necesitan Torchar Aparte de la de arriba ¿Qué leches es esto? Bueno Scarlet Coast Y ahora otro más De estos Che macho Como que la partida Tendría que terminar ¿No? Bueno Vale 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 Si 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 Por aquí Tiene que ver Otro más ¿No? ¿Tú qué haces? ¿De dónde saliste tú? Una mumia Vale Vámonos de aquí Bien Y miren la que hay aquí Hola señores Hola mi vida Hola mi dulce amor Cosa preciosa Cosas deliciosas Se me van a reventar Vale Lo primero ¿Cuál es el problema? Que cuando sucede esto Se generan estos bichos Se generan estas llamas Al reloj de esta Madre mía Si gané Si gané Que no pare Pongo esto Ven que hay Errores en la estructura Que después tengo que ir solventando Y quitando Vale Pero como pueden ver Esto es bastante grande Aquí puedo hacerme algo Un mirador Algo Pensaba hacer ahí arriba Un agujero ¿Puedo hacer el episodio en paz? Y tranquilo ¿Dónde está la comida? Dos pollos Pensaba hacer un agujero ahí arriba Y ponerle tela de arañas ¿Para que diga? Bueno Me parten Me parten Me parten Me parten Ah y se murió Me hubiese matado Muy bien Me hubiese matado Una simple momia ¿Y esto que es? Hay una momia chiquita Ay que bonita Ay que muerta que estás Vale El tema Voy a darle al F7 Ah no puedo Adiós al F7 Voy a seguir poniendo Antorcha aquí Antorcha aquí Antorcha aquí Antorcha aquí Ya sé que se pusieron dos Antorcha aquí Antorcha aquí Hace la oscuridad Ahora tengo que irme Bueno Señores ¿Por qué hay tanta peña? Pero tanta ¿Eh? Vale Voy a Voy a seguir con el episodio Porque si no Estos bichejos Vale 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 Esta noche viene Viene Mauro No quiero Solo grabar este episodio Poner a Poner a Raterizar Y subirlo Por dos cosas La primera No sé cuándo Voy a emitir un directo Es porque voy a esperar Voy a haber de reiniciar la máquina Y no sé si haré directo De Pokémon Que vi que Les gustó a ustedes La última vez que lo subí Esperen un minuto Creo que está Creo que el tanque de experiencia Otra vez ¿Ven? Otra vez Y esto ahora va a llenar Y va a seguir llenando Vale Me vale El tema Lo que quiero hacer ahora Es Agarrar Los chucutrulos Esos que tenía yo De La piedra de esencia Del Blood Magic Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Todo porquería Todo porquería Excepto las perlas De Enderman Que me sirven Vale Yo aquí tengo De Blood Magic Estas esencias rojas Que Si nosotros Las juntamos Creo que en cuatro Vale 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 No Algo me dice Que así No era Extrañamente Algo me dice Que eran estas Y con esto Se hacían No Esto Que tengo que Creo que era este Si Creo que era este Ladrillo de piedra de sangre Que se hace con piedra Y esquila de sangre Creo que era este Bueno Ah que puedo hacer la bazooka Con esto Bazooka Y estas cosas Que son Los núcleos Vale Pero no me acuerdo Si era esta piedra La que había que hacer Creo que son estas Ladrillo de piedra de sangre Voy a Voy a probar Si es esta Que creo que si Pero bueno Lo haré Y veré Si es o no es Voy a poner Igual salen 32 de una Así que No esta la piedra Creo que no tengo Pie Vale No Efectivamente No tengo piedra Volvemos A los mismos problemas De siempre Vale Voy a agarrar el tip Lo mismo Lo voy a solucionar Con lo mismo Que lo soluciono siempre Con un pico O lo que sea Si resulta ser Que en vez de 4 Necesitaba 1 Para hacer 32 Me va a agarrar Una rabia bastante grande Porque no se Cuanto tiempo Estuve multiplicando esto Pensando que se necesitaban 4 para Hola Tu Tu Ahí este explota Este simplemente Vino y hizo Pum Vale Vino y hizo Pum Ah cierto Les tengo que mostrar Porque Me quedaron 3 amiguitos En la parte de abajo De mi casa Que ahora Están haciendo Su trabajo Vale Ladrillos de piedra De sangre Grandes Que creo que Con esto Se hace el siguiente Tier De El altar De ciencias Si no es así Me voy a cagar En todo Les iba a mostrar Que Bueno Esto es bastante extraño Tengo una cantera Dentro de mi propia casa Ya saben que Con lo de los gremlins Los goblins O los goblins O lo que sea Que tengo en la parte de abajo Que los tengo contratados Todos los días Un pedazo de suela viejo Para que me trabajen Y esto se hace así Si tu tienes obreros O alguien trabajando En tu casa Págalos con Pedazos de suela Viejo No sabes como Te lo van a agradecer Uff Ya me lo estoy imaginando Vale Aquí estos muchachos Se le fue 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 Aquí estos muchachos Se le fue Vale Esperen que Voy a tener que hacer Aquí un apaño Porque no pensé Que van a trabajar tanto Vale Vale El cofre Me imagino que Me han llenado El cofre ¿No? Señores Son lo más eficaz que hay ¿No? Vale No pasa nada Rompo este Vale Esperen chicos Que les pongo un cofre Acá Porque parece ser Que romper rompen Ordenar No ordenan nada Ah Pero me encontraron Hierro Eso ya es un punto Por favor Para ellos Necesito El cofre Que rompí Arriba Pero supuestamente Cayó Ahí está Bueno Me vi Ventimando Macho Ah Que Que Refrio Macho Ahí está Ahí está Ya lo vi Bueno Bueno eh Que esto viene Una forma de escape Y Vale Rompo este Ahí está Que baje Tranquilo Yo no lo voy a apurar Ahí estamos Ahí está Perfecto Me quedo con esto Yo lo pongo Uno de estos Aquí Y otro de estos Aquí ¿Qué hacen con eso Muchachos? A recoger Y a ponerme las cosas Aquí dentro ¿Eh? Bueno Más Toma Ey ey Esto es tuyo 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 Pero como pueden ver Los goblin Me han hecho Un agujero Porque esto es un agujero No es una cantera Es un agujero Esto Esto de orden No tiene Nada ¿Vale? Una cantera Como decimos Es el orgullo De todo No es un chiste Que ni tenía un abuelo Que trabajase en una cantera Que hubiese preferido eso Antes de enterarme De lo que trabajaba De mi abuelo Pero La vida es así Vale Y ahora me ponen ¿De qué trabajaba tu abuelo? Era algo que me disgustaba No sé si era Boxeador De las grandes ligas O alfarero Así Pero la mouse Mira que una cosa Tiene bastante que ver Ser boxeador De las grandes ligas Y ser alfarero Son Tan iguales Como una gota de agua Y una gota de aceite Las dos Son gotas No se juntan Pero son iguales Necesito poner el color La gota de aceite Es amarilla Y la gota de agua Es transparente Vale Vamos a subir Me dejo decir tonterías Porque donde siga Me va a llegar un martillazo A alguno de ustedes Desde África O desde donde sea ¿No? No sé Porque Me han aparecido Vistas de África En YouTube Cosa que me tiene Bastante extrañado Y conmovido Conmovido Por Dos o tres circunstancias Que nos atañen a ustedes Pero si me atañen a mi Vale Voy a lo del Evilcraft Y espero Congratulaciones Tener Vale Esto es Runa de sangre Con esto Tengo que hacer El siguiente tier Del altar Y tengo que subir Y ponerle esto Pero el tema Es que no tengo Suficientes de estos Excepto por esto Que es Creo que es esta La que necesito Ahora Ahora me fijo Es una pavada Antes de multiplicar Que me va a servir Antes de hacer Una tontería Porque capaz de Multiplicar Lo que no es A ver Tiene pinta De hacer esto Bueno Y ustedes Esta maquina Yo ya la apague Muchachos Y ahora Bajamos Por Acu Vale Ahí estamos El chorlazo Siempre me lo doy Vale Vale Hay demasiado Zombie Sobre mi casa Me preocupa Esto es Runa de sangre Y estos son Piedra ritual Necesito Runa de sangre Madre Madre mía Ah La piedra ritual Era La que se utilizaba Para Estamos de cachonde Un Gowl Me gusta La serie Tokio Gowl No me gusta Que me ataquen Estos bichos Necesito comida Necesito Marchare A manchare Un poquito De morfi Porque si no Me voy a cargar Muriendo Que hay Me voy a llevar Unos chuletones Voy a dejar La carne del zombie Aquí Poner los chuletones A cocinar Ah Pero si aquí Tengo Pancete O patatas Patatas Vale Esto es Piedra ritual Necesito La otra Efectivamente La que no es Piedra ritual Necesito La Runa de sangre Que son Que son Estos Vale Y ahora Siguiendo Con el punto De los Acontecimientos Voy a poner La Runa de sangre En la parte De abajo Ya estamos En Finishing the cop Los últimos Cinco minutos De episodio Voy a poner Esto aquí Esto se va a ir Multiplicando Voy a quitar Esto Voy a quitar Esto Voy a quitar Esto Y va a haber Aquí también Y ahora Creo que con esto Ya tengo para el siguiente Tier Pero necesito La base Que van a ser Darkstone Commonstones Vale Me está agarrando Un pelín de dolor En la parte De abajo De brazo Vale Y ahora Supuestamente Tengo que ponerme A construir Pero ahora Un pequeño Vale Me voy a matar ¿Por qué me quedé parado? Porque Estoy un poquito Ya Hasta las pelotas De estos bichos Y le voy a poner La otra espada Vale Si no como Me muero Chicos Coman Nunca desperdicien La comida Antes que nada Desperdiciar La comida Es malo Es del malo Es del malo Vale Ahora Esto es roca ¿No? Si esto es roca Voy a subir Después voy a hacer Más de esta piedra negra Esto era tal que Uno para abajo Dos Y el siguiente Uno para abajo Dos Y el siguiente Es de esta ¿Vale? Así que Esto me tendría Que haber quedado Igualito Igualito Aquí siempre Me lío con las skins ¿Eh? Vale Pongo esto aquí Quito Este Y pongo Vale Esto Vale Me encanta Que me haya hecho Esto Porque Me permite saber Hasta donde Tengo que llegar Vale Es que está a la misma distancia Es perfecta La línea que me hice Para poder saber Donde tengo que subir Es que soy un genio No reconocido ¿Eh? Porque la humanidad A mi no me reconoció nada Bueno La Gondela Bueno ¿Y ahora quién fue el gracioso? Me van a terminar Mandando El 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 ¿Quién es ese gracioso? ¿Te le eche? Vale ¿Hay algún Algún tipo? Se está Haciendo Graciosito ¿Ven que las de las esquinas No las necesito ¿Eh? Que llevo O al menos Eso creo Hay algún Bicho En algún lado Que me está No tocándolos Bueno Porque hay mucho Mucho zombie Tonto Por aquí ¿No? Supongo que serás Tú Sí Erás Tú Erás Tú Erás Tú Vale Ya estamos Tranquilidad Por Uno de estos Que son a veces No siempre A veces Es enternecedor Tener un conjunto De zombies Queriendo Devorarte No lo digo yo Lo dice Evan Augustus Tercerus Hijo de Evan Augustus El largo Yo simplemente Completo Completo Episodio ¿Eh? Aquí Esta piedra Después la cambiaré Por piedra bonita Pero Ahora No me acuerdo Que tan alto Tenía que ser Uno Dos Tres Supongo que tendrá Que estar A la misma altura Uno más alto Creo que era Uno más alto Así Aquí va Esto Vale Vale Aquí Tres cuartos De lo mismo Pero iniciando Desde aquí Creo que era Uno más alto Y si no No me acuerdo Vale Problem 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 Creo que arriba Hay agua Dejame pensar Si yo hago Hay que Squiz 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 Quedo El tema es que Si rompo Va a caer agua Esto es lo que pasa Por escatimar En espacio Que en algún momento Le voy a errar Y que a esto Posiblemente Le esté errando Porque aquí Hay algo Que no No cunde Si le emboqué En la estructura Genial No 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 hay problema Creo que aquí Va a ser Tres cuerdos De lo mismo Vale Arriba Piqui Piqui Esto también Tiene que estar bien Supuestamente Y aquí Tres cuartos De lo mismo Piqui 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 Listo Supuestamente Esto ya está Tier 3 Vale Lo que quiero ahora Es saber Si efectivamente Está el Tier 3 Para saberlo Necesito Un sigilo El sigilo De adivinación Tengo tanta porquería De animales En el Minecraft Vale Necesito El sigilo De adivinación Que creo que Está con los otros sigils Estera Vale Supuestamente Ahora Supuestamente Que puede ser Que le haya errado Terriblemente Con Ente Con Ente Con Coran Y con Con alguien más Vale Voy a subir por aquí Siempre Siempre me gusta Hacer este recorrido ¿Por qué? Porque de esta forma Saben que Aumento la resistencia Del personaje 42 de resistencia De una pasada De golpe Vale Y ahora yo tenía Tier 3 Y esto está Tier 4 Eeeh 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 Así Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Déjenme un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Ya Tenemos Tier 4 Del Blood Del Blood Magic Eso significa que Podremos hacer Una enorme cantidad De cosas nuevas En realidad No estoy haciendo Las anteriores Porque quería llegar Hasta este punto Para ponerme a trabajar Bien con el mod Eeeh Con el Witchery Seguiremos trabajando Y nos vemos Para Eeeh Eeeh Wow Que suyo Para el siguiente episodio Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Eeeh Chau 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 chau